¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Aaron Skyrim Eh, vamos a continuar con las misiones terciarias secundariascas del demoní Oru Pero para esto, primero, primero, primero antes que nada Vamos a dejar cosas en el cantón Ok, cabrón, esos güeyes están muertos Mmm, genial Ya sé Esa es una misión De un güey que dice que yo tengo una flecha de enano Que son muy difíciles de conseguir Que lo vaya a ver Que son unos güeyes como magos que andan investigando Abajo ahí en Marcat Ya lo he visto antes Eh... Calselmo, carta Aquí está, miren Flecha enana, ¿qué les dije? Me he enterado, existe una flecha enana Que al parecer se ha encontrado en campamento militar de los hijos de Skyrim Ah, pero que vio la carta antes era de que yo había encontrado esa flecha en Marcat No sé lo que estaría haciendo allí un objeto como ese Pero he estado intentando conseguir una igual para mi investigación Si aún lo tienes Si aún lo tienes o si me encuentras otro igual Te agradecería muchísimo que me lo trajeras aquí a Marcat Y ahora te pagaré Me pagan bien culero Según recuerdo Pero bueno Teníamos una... ¿Cómo se llamaba este pendejo? Una carta de un güey No me acuerdo cómo se llamaba Bueno, vamos primero al cantón Sí, Rimo Ya tenemos que dejar cosas, güey Tengo muchas cosas encima, güey Me choca hacer esto Miren aquí está este mazo Mazo mamadere Este es el que invocas Bueno Este lo voy a dejar También que no me sirve para nada A ver el atuendo Anillo Puta madre Destreza Quiero ponerme la armadura completa a esa madre Quiero saber qué pedo, güey Camina sobre las aguas Y llevas cuatro reliquias de acidad Cualquier Estas Estas Las tengo que conservar Ok, acá Esto aquí lo dejo Ok Este me lo tengo que llevar A mi cerradura Esto es más fácil Me lo llevo Esto lo voy a dejar Estos Ok Sí recuerdo para qué son Estos son de una misión En la isla Que estoy haciendo Que este güey Hace unas excavaciones Tengo que ir Por cierto Esto ya Entonces Sin armas Causan Alaviur A ver Pues serían estos Esto Vamos a probarnos Esa armadura ¿No? Se la traigo desde hace rato Y no No sé cómo se ve Miren Ah, qué chulada Armadura Güey Esos pinches cuernos No le favorecen nada Pero Está bien Chula Esta armadura Güey Sí me gustó Pero vamos a tirarla Aquí al piso Chingue su madre Este Pues para Desasiones De pendeja y media Collar Salud El yelmo Botas También Ya estoy Completamente Desnuda Y sensual Son estas Son estos Y esta máscara Que son como de las Ah, saben Que ya la cagué Güey Que dejé En el de acá En el tambo De acá No, saben Que Estas cosas Como son cosas raras Que te encuentras Estas las voy a poner Acá Güey Ven aquí Tengo un chingo De cosas Estas máscaras ¿Dónde están? Estas máscaras Quisiera no dejarlas Están muy chulas Me gustan mucho Pero son de una misión Del laberinto De no sé qué madre Y tienes que ponerlas Todas en un lugar Güey Son un pedo Güey Eh Bueno ¿Y dónde pongo yo Mis cosas Atuendo? Ok Sería esta madre Esta madre Esta madre Esta madre Esta madre Ok Pero a mí no es posible Y saben que no he hecho De esta misión ¿Dónde está? Puta madre ¿Qué es esto? Esta misión De esta madre azul No la he hecho Güey Que está bien loca ¿Se acuerdan? Ganzúa Ya tengo que hacer Esa misión No mamen Está larguísima Hasta la madre Esa pinche misión Güey Pero larguísima Güey Ok Esta madre aquí La voy a dejar Nunca he sabido De quién es cara Esta Esa moneda Que sale ahí Esa skydien Pero esta de aquí ¿Quién es ese güey? Ay cabrón Este Aquí tengo que dejar Estas mamadas Matista perfecta Está bien Pues chinga su madre ¿No? Ganzúa Y tengo que dejar Otras cosas acá Bájale 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 Es que Son cosas que Que no me sirven Al menos no por el momento Oro Rubín Zafiro Perfecto Y ébano Libros Ingredientes Los ingredients Creo que aquí también Se dejan los ingredientes ¿No? No, no es cierto Los ingredientes Se dejan allá arriba Ya me acordé Vamos a guardar Cállate Esa vieja No dura nada Pa' pelear O es lo malo Este Pergaminos Pociones Ingredients Un chingo De ectoplasma Ay, ¿saben qué? Me faltó quitarle Ectoplasma A los otros Güeyes Ah Pociones Atuendo Ya está Anillos Ya los tengo Esperen Me quiero saber algo Anillos No puedes traer uno Ok Luego Serían Armas Ah Creo que Está bien todo Ok Estas armas raras Las voy a dejar aquí Tiradas Porque no No tengo donde ponerlas Al menos Hasta que me compre Una casa en Riften Que hay más cosas Ahí, güey De hecho hay hasta Esos pinches Como pedestales Para poner Armaduras Para ponerte La armadura Oh yeah Sensual Listo Toma Te pones allá Listo Y yo creo que sería Todo Tengo unas cuantas Armas bien extrañas Ya, ¿les saben qué? Si estaba pensando Si hubiera matado Al pinche perro Chinga de su madre No le iba a pasar nada O sea, porque lo iba a matar En vida Normal Pero como es un dios Pues no le iba a pasar nada Y me hubiera quedado Con el hacha Bueno Ni pedo Así pasa Así pasa, güey Vamos a hacer ¿Cuál estará buena De misión? Estaba pensando Hablar con el morrito La venta de arentino Es una misión Más o menos corta Y te haces Que te unas A unos asesinos Participa en un concurso De bebida No mames Habla con el Los compañeros A ver Vamos a hacer El concurso De bebida Es de aquí Según yo No Se estalla Va a terminar mal Lo sé Pero bueno O sea Creo que es acá La yegua Banderada Y No Este es Ah no Si es aquí Miren Si 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 es aquí Donde termina Malísimo Yeah Vamos a beber Como lo que me gusta En la vida real A ver Si no pierdes Hasta mis cosas Porque me acuerdo Que luego Pierdes cosas Vamos allá Ya Ya ha caído Una Camarada Una Y otra Para mí Ahí ven su cara Cabrón Y esto está Morado Y los pinches ojos Bien rojos Yo que que Vámonos Pa Vámonos Pa Y ya valió Madres Ya le dio Hipo Menudo Licor Marcato Estoy pedo Güey Pues que querías Donde estoy Hereje Hay mi cabeza Vibra Vibra Está con un hombre Llamado Sam Dime como llegué Y te pagaré Por los daños Oh miren esto Escuchen Este Esta misión Nunca la pude terminar No la entendí Ni madres Güey No sé que se tenía que hacer Pero bueno Si escucharon Se trata de que Hablo yo del matrimonio Cuando estaba pedo ¿No? Bueno Pues es que Mi personaje Se quiere Cazar Güey O sea ¿No es por allá? Que la Verga ¿Qué pedo con esto? ¿Cómo va la sota Del templo de Divela? Vamos a ver Si me la puedo chingar No mames Me van a hacer mierda Ah Tengo una poción Para hacerte invisible ¿Se acuerdan? Todavía tengo una Este Y bueno Habla mi personaje De que Del matrimonio Esto Aquello Pues bueno Mi personaje Se supone Que se quiere Cazar Y con el tiempo Te vas dando cuenta De algo peor Güey Yo un objeto Flecha Habla con el De los compañeros Ok Creo que era Para el otro lado Este Bueno Con el tiempo Te vas dando cuenta De que se supone Que mi personaje Había venido a Skyrim Para casarse Para casarse No No se trata De que Verga Espérate Uy Güey Se trata De eso Güey O sea De que A ver si no la cago Güey Pero bueno Chale Con esto Ahí está Se trata De eso O sea Que se venía A casar Y no se En que lío Se metió Mi personaje Por eso Lo iban a ejecutar Creo que era Robo Nada más O algo así A ver Creo que aquí Me alarman De a pedo Como quiera Me voy a ir acá Como en silencio Digo Se ve un poco De aquel lado Oh miren Consta que no me han visto Y chequense que Al rato voy a tener Pedos aquí en marca Porque me van a decir Que robe Uy Uy No me vio No me han visto No me han visto Y total Que es En esta misión Güey O sea Así como Si fuera Algo Muy pinche Leve Güey O algo Trata de que Te fuiste De la boda Güey Te están esperando Y tienes que buscar Al hombre Con el que te ibas A cazar Pero Resulta que No te ama Y esto Y resulta bien Al menos Para ti Porque mi personaje Se supone que No se quiere Cazar Güey No le gusta Ese pedo Güey Ok Entonces vamos Vamos a hacernos Invisibles Respiración Disparos Certero Magia Libios Libios Magia ¿Dónde Chegó Está? Abundante Magia Abundante Güey ¿Por qué? Ah ya Me la pelé Ahí viene Ay no Mami Yolo 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 Oli ¿Por qué no me Fui por una de esas Y se la di El pinche Pobretone ¿No es por aquí Por donde vine? Cabrón Ya me la volvieron A cerrar No mames ¿Qué pedo Güey? Ahí está Pues ya Ya me la robé Papayón Ya soy Ya soy visible Otra vez Ni pedo Siempre está cerrado El pinche Templo Como quiera No sé Si se la Chuparon Chulo Ya Ok Ahí viene alguien A ver si no Me la arman De a pedo Es que aquí Aquí de todo Te la arman De a pedo Güey Mira ahí está El pobretón Ese Espérame Que se vea El pinche Guardia Güey ¿Por qué no? Oh vean esto Como se ponen locos ¿Verdad? Uy 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 Mira nada más Wow Estos caerían si hubieran Algo así Güey ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Nada ¿No? ¿No? Amante Es que aquí no puedes Ni preguntar Güey Aquí te la hacen De a pedo Bien cabrón Genial Genial Es bien olvidadizo El pendejo ese Aquí vamos Aquí va el pedo Ahorita me le va a hacer De a pedo Un pinche guardia Uy ¿Qué anda culero? No mames Me dio 150 150 ¿Qué anda culero? Es el percader Más desagradable Que he visto Inplicidad La guardia Debería prenderte Unica gente A la que encuentro Es a los tragosos Que no me pagan Suficiente Y a los imputados Que no olvides Habría Están Una caminilla Es la mirada A la cara Si a uno Enseño Por retirarme Carne A la cara Para que te arrastren A la vida Decinda Tan deprisa Que los guardias Te dejarán Sin brazos ¿Qué es? Para agradecer De tanto Te das buenos precios Y buena comida A la gente Y son Consigues Chale Es que aquí Nada más Empiezas a preguntar Y chale Güey Todos Se sacan Dando Esta ciudad Es un problema A ver Esta va ¿Qué? Están chidas Tus cejas Carnal A ver Es que chale No le puedo Hacer preguntas Porque Porque aquí Si se pasan Pero derriata Bien cabrón No Vámonos Es que si te dan Muchas misiones Aquí Y para que te dejen De odiar Los guardias No 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 Vámonos 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 A mí no me Conoce nadie Ya va a valer Madre Güey Ahí Vámonos Por favor Vámonos Vámonos Me la van a hacer Da pedo Güey No mames Eso es Espera Yo aquí te conozco Tú eres quien robó Tal madre No 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 Ya van a empezar A ver A ver Pues Vean cuánto Me dio este cabrón Y el güey Que le robé La mamá De Divela Güey Me dio cientos Chale No Más Chomono Culey 14 baros ¿No? 8 baros Güey Me parece Una buena oferta Para persuadir Su intimidad No es suficiente Me quedaré con este Tendré que buscar otro No Está bien así ¿No? Pues sí güey ¿Para qué chingados Me busco más pedos En esta ciudad? De mierda De mierda Y ya ¿No? Y ya Tan tan Chalura Para salir de aquí Güey Pinche guardia Otra vez Va a joderme Güey Me vine por la pinche Para que no me diga nada Pero aquí En la salida Va a valer Madre güey Vale ¿Qué es eso? No No, 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 tú no me conoces, la, 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 no, no, no manches, ¿por qué siempre me pasan esas chingadas a mí? Chido, me dejaron ir, güey, es que si me quedo hablando con él, no hay escapatoria, se me pone un cuadro de diálogo que a huevo tengo que contestarle o pagarle o que me lleve a la cárcel a huevo, güey. No, es un periódito. Este güey me da una misión. Creo que ya hice esa misión porque ya no me dijo nada. Avento Arentino era de esta ciudad, no me... No, no era de esta ciudad, Avento Arentino, ¿o qué? O es otro güey, a ver. Acá. Ah, ya. Ya sé cómo va el pedo. A ver, vamos acá. Es creo que es para que me una ellos, güey, ya ni sé. Digo, en la temporada anterior sí me unía a estos, güey. Y si me uno a los otros... Es que, ¿saben qué? Que esta no es la misión de Avento Arentino, no sé qué chingar. Es para que me una a alguno de ellos. Esta es de la misión principal, güey. Estaba yo pensando. Y si me uno a los de la capa de la tormenta, ahora... Son más pinches nórdicos. Estos, güey, son como más, este... Son los imperiales. De hecho, ahí dice imperial. Le dije un imperial. Pero son como romanos, güey. Avento Arentino está hasta acá, güey. ¿No? Ah, no, aquí tengo que robar un bastón. A ver, vamos a Hibernalia. Chango, ya se acabó el episodio de Oink. De Oink. Oink a Tomeusis. Oli. Dragón. ¿Qué se escuchó? Aquí, en esta parte, me habían dicho... Es que no sé de qué lado está o por dónde está. Hay un cofre escondido. Que está así como medio enterrado, güey. En la nieve. ¿Qué les dije, güey? No, es que no se pueden aguantar, neta. Aguero contra mí. ¿Qué pedo? ¿Vieron cómo estaba volando? Vean, vean cómo está volando, güey. Es estar pacheco y no tonterías. ¿Ah? Es que aquí estoy puesto en un punto en el que... En el que se glitche a todo. ¿What the fuck? Se va a ir. Siempre se me van. Bueno, a ver, ahorita. ¿Y dónde está o qué? Y dicho y hecho, ya se fue a la verga, ¿no? Ah, no, ya está. A ver, espérenme. Déjame ver si puedo hacer el crítico, el golpe crítico mamador, güey. Vámonos. No, no le puedo hacer. Lo mataron a esos güeyes. Ahora vamos a ver si me robo yo el alma, güey. Porque siempre sale... El otro sangre de dragón sale y me la quita, güey. Ah, chido. Mucho oro, ajá. Bueno. Esa pinche ciudad de marcas me tiene hasta el gorro. Y les digo, para que me dejen de odiar, es un... Es un pinche pedazo de caca. O sea... Tengo que acabar toda la historia principal para que me dejen de odiar, güey. Y todavía me faltan cosas, ¿no? Está muy cabrón. Ok, creo que aquí ya me la jale. No, por aquí no. No es. Lo que les digo es que había... Hay un cofre escondido por aquí. Y ya lo había encontrado la otra vez. O sea, sí se ve, pero bien leve. Y está atrás de una casa, güey, pero... La Ñonga, no sé dónde está. Por aquí. Por aquí estaba. De hecho, la punta es al lado de la roca. Ya dice abrir cofre. Y te muestra. O sea, te da varias cosas chidas. No sé si es una misión o qué. Pero sí te da algo. Esta roca aquí se ve sospechosa. Muy negra, ¿no? ¿Quién sabe, güey? No me acuerdo dónde era. Pero si era por aquí, güey. No mames. O sea, es que nada más se ve así como una esquinita, güey. No, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe, no? Bueno, total, vámonos. Tenemos que robar un pinche bastón. Creo que aquí, güey. A ver. Que creo que ya me lo había robado. De hecho, lo vamos a entregar. No sé. Oh, vean, ven esto, ven esto. Cállate, pinche vieja. Estos güeyes son de una misión. Ok, aquí le tengo que robar el bastón a ese pinche. No mames, ya la cagué. Tengo también una poción, pero ¿saben qué? No sé si funciona igual. Oh, miren. Vas con el colegio. Persuadir. Mira, te pagaré... No, no, en ti me... No, no, en ti me...